¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Os estaba esperando, como siempre, claro. ¿Estáis listos para nuestro cuento del día? Hoy vamos a leer un cuento con el que vamos a volar. ¿Estáis listos? Pues vamos allá. Ahora, abramos el baúl de los cuentos. Bueno, veamos qué hay en el baúl de los cuentos. ¡Guau! Es una montaña, pero una montaña de libros. ¡Madre mía, qué alta! A ver, yo mataré monstruos por ti. ¡El hada del arco iris! ¡Elmer! ¡Alvin, un conejo valiente! ¡Este es nuestro cuento! La montaña de libros más alta del mundo. ¡Uf! Esta también es muy alta, ¿eh? ¿Listos? ¡Pues vamos allá! De Rocío Bonilla. Editorial Algar. Dedicado a Mami, que fue el alma de la casa, a Paps, nuestro ángel de la guarda, y a Ruth, mi pequeña brusli. Lucas estaba convencido de que había nacido para volar. Podía pasarse horas contemplando a los pájaros y siguiendo absorto las estelas de los aviones que cruzaban el cielo a lo lejos. Intentó fabricarse un millón de alas. Grandes, pequeñas, con plumas, con papel o cartón. Cualquier invento que le ayudase en su objetivo. Volar. Sin éxito alguno, claro. ¡Claro! ¡Lucas! Pero Lucas no se rendía. Cada Navidad escribía una carta a Santa Claus pidiéndole, por favor, por favor, unas alas que volasen de verdad. Inexplicablemente, Santa Claus se equivocaba año tras año y le regalaba unas de juguete que no servían para nada. Al llegar su cumpleaños, tras soplar las velas del pastel y formular el mismo deseo de todos y cada uno de sus cumpleaños anteriores, mamá le dijo. Hay otras formas de volar Lucas y le puso un libro en las manos. Al principio, Lucas no lo entendió, pero se sentó en el jardín y empezó a leer, sin más. Y le gustó tanto el cuento que mamá le había regalado, que lo acabó de un tirón. Y resulta que casi sin darse cuenta, cogió otro libro. Le maravillaba todo aquello que descubría, aprendía o imaginaba a través de ellos. Empezó a devorar libros sin parar y cuanto más leía, más rápido lo hacía. No podía parar. Este es el principito. Pronto acabó todos los cuentos de la librería del salón y también los de la habitación de su hermana. ¡Más! Cuando se quiso dar cuenta, tenía el jardín lleno de libros. Formó una pila, se instaló en ella y pidió más. ¡Más! ¡Más! Mira como la nuestra. Todos le llevaban libros. Sus amigos, los vecinos, los amigos de los vecinos. La profesora de música, su abuelo y hasta el panadero de la plaza. De ese modo, su montaña de libros iba creciendo y creciendo. Y de repente, Lucas dejó de bajar. Ni siquiera para comer o dormir. Su madre, su hermana y hasta los bomberos intentaron disuadirlo. Pero Lucas solo podía pensar en seguir leyendo. Cuando acabó con los libros del vecindario, empezó a recibir furgonetas cargadas desde la biblioteca municipal. La montaña de libros crecía y crecía. Y su caso se hizo tan famoso que hasta salió en las noticias. ¡Guau! Fijaos. Hasta con grúa. En cuanto supieron de él, de todas partes, se acercaba gente para conocer la montaña de libros más alta del mundo. La montaña de libros más alta del mundo por aquí. ¡Guau! Mientras tanto, Lucas, ajeno a todo aquello, seguía leyendo y leyendo sin parar. Cada relato le hacía viajar a otros países. Descubrir cosas sorprendentes sobre la historia. Conocer nuevos personajes. O imaginar mundos que no existían en la realidad. Y un día, de repente, entendió lo que mamá le había querido decir. Que aunque él no pudiese volar, su imaginación sí que podía hacerlo. De hecho, se dio cuenta de que no había dejado de volar desde que empezó a leer el primer libro. Y en este momento, deseó bajar de su montaña de libros para contárselo a mamá. ¿Pero cómo? ¡Madre mía! Y entonces, su imaginación le hizo volar una vez más. ¡Gracias, mamá! ¡Viene con un medidor! ¡Guau! ¡Qué maravilloso! Y colorín colorado Este cuento Casi, casi Casi Se ha acabado Casi 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 ¡Gracias!